Hola, en este vídeo les mostraré cómo pelar una alcayota. La alcayota, para nosotros los chilenos, es una fruta típica nuestra, pero la verdad todos los países hispanoamericanos pueden ser lo mismo, porque la alcayota, bajo distintos nombres, cayote, chayota, chilacayotl, la alcayote, chiclayo, son reconocidas como por la misma fruta que puede ser servida para distintos tipos de alimentos. Incluso en Filipinas se conoce como sayote y esto es producto del contacto de épocas del imperio español. En España incluso se le conoce como cabellos de ángel, por la fibra que genera su contenido al ser dulce, o incluso como sidra, ya que me parece que es en alusión a que era su corteza, que era muy dura, usada como recipiente para el pulque, en tiempos de los aztecas. Los españoles vieron eso y esa condición de soporte para un licor fermentado, fue para ellos sin limos de sidra, que lo ocupaban con manzana y cosas así en España ya. Pues bien, lo que voy a mostrar ahora es cómo se parte para que pueda quedar de esta manera, fíjense, totalmente pelada, y al abrirla, ¿se fijan que es dura? Es muy dura, es muy dura. Entonces para poder trabajarla se debe previamente hacer esto, se toma y en el suelo se le dan varios golpes y la cascada se puede pelar así, ¿se fijan? Es dura, es muy dura, y esta forma de la cascada, al parecer le da su nombre, porque esta especie siendo originaria de Perú, Colombia, que fue domesticada, de los Andes en realidad, se producía en toda América quizás hasta México, porque en México fue conocida como Silacayotl, que vendría siendo una especie de como calabaza pero lisa. ¿Y por qué lisa? Porque hay otro tipo de cuburacias que son con pequeñas espinas, con protuberancias que conocemos como en Chile, con el nombre quechua, que es caigua. La caigua tiene unas púas blandas y a diferencia de este fruto, que era liso, de ahí sacó el nombre. Y si se fijan, dice la Cayotl, derivan todos los demás. Cayote, Alcayota, Chayota, Chilacayote, etc. Bueno, se va pelando hasta que quede así entera, pelada completamente, y al partirla, ya podemos hacerla con cuchillo, queda así, pero queda dura y queda difícil de trabajar. Entonces, ¿qué sugiero aquí? que la metan en los microondas, y en el microondas, después de dos minutos, sale con facilidad las pepas. ¿Se fijan? Solo unos minutos nomás y salen las pepas. Las dejan acá afuera y separan todas las pepas cuando el plazo está grande, porque después pueden trozar a lo largo, para que mantenga la condición de cabello de ángel, el fruto. ¿Se fijan? Y ahí lo limpian todo, con el dedo y sale al tiro. Ahí sale. Ahora, hay muchas formas para cocinarla. Hay personas que la dejan fermentar, perdón, la hacen hervir un día, le echan azúcar, la hacen hervir otra una hora, todos los días unas 4 horas. Y esto al parecer, esta es mi interpretación personal, es una reminiscencia de los tiempos prehispánicos donde fermentaba. De hecho, se asociaba este fruto por su cáscara como vasija al consumo del pulque. Y los españoles vieron eso, y al parecer, por eso le llamaron sidera. Esto es difícil hacerlo cuando está crudo, así que por eso hay que hacerlo en el microondas. Se corta con cuchillo por aquí y por allá. El nombre del género cucurbiácea es porque tienen cucurbinas que en determinados lugares de la planta, tallos que son los amarillos, cuando ustedes ven en determinada época de la planta, son amargos. De hecho, para los insectos y otros virus son tóxicos. Una forma de defensa de la planta. Si ven pedazos amarillos hay que sacárselos. Las pepas pueden ser blancas o negras. Y eso no tiene ninguna diferencia. Es la misma especie. Que en algunos casos es blanca, en otros casos es negra. Y que los antiguos hispanoamericanos, los antiguos aztecas y mayas, se las comían. Hasta el día hoy tienen cocimientos con esta parte del fruto. Eso. Es cortito el video. La idea es que conociéramos una referencia a un fruto que es tradicional en todos nuestros países hispanoamericanos y en España también. Bajo distintos nombres. Pero todos tienen que ver con esta rareza que es la cáscara. La cáscara de la alcayota que es tan dura que servía incluso para vasija. Para cocinarla después, esto le pueden echar naranja, canela y la hacen hervir. Hay distintos tipos de recetas así que no voy a entrar en esa parte. Tradicional también aquí se come con nueces. Listo. Gracias por la atención.